Atención fanáticos del fútbol, con muchos goles, las niñas del club de fútbol Corpus Christi Sting representarán a la zona costera dentro de unos pocos días en el Campeonato Regional 2023 en Carolina del Sur. Ellos esperan el apoyo de la comunidad. Esmalda Zamora habló con el equipo y nos cuenta cómo fue el camino para alcanzar este logro. Después de lograr una victoria en el torneo del Campeonato Estatal, el club de fútbol Corpus Christi Sting está listo para competir en Carolina del Sur en el torneo regional. Tenemos una temporada muy larga y hay otras personas que no pueden jugar por un injury, pero las chicas lucharon toda la temporada. El nuevo entrenador Michael Stewart dice que una de las dificultades más duras a las que se enfrentaron estas futbolistas fue adaptarse a su nuevo estilo de entrenamiento, al cual estas pequeñas no estaban acostumbradas. También nos cambiamos a un campo nuevo, más grande, y al principio de la temporada perdimos a uno de nuestros mejores jugadores y desde entonces las cosas obviamente han mejorado, pero hemos tenido algunos problemas. Evelyn James junto con todas las otras chicas han estado viajando cada fin de semana desde el comienzo de la temporada para jugar contra equipos competitivos de las áreas de Austin, San Antonio y Houston. Pero este viaje no solo ha sido duro para las futbolistas y su entrenador, los padres también sienten la presión. Tener esa dedicación porque yo tengo trabajo full time, pero también viajar cada fin de semana, casi todos los fines de semana a San Antonio para jugar partidos es lo más difícil, pero estamos aquí. El comienzo de los partidos de la Copa del Mundo Femenina se acerca rápidamente y Zuraida dice que anima a su hija todos los días para que sepa que podría ser jugadora de una selección profesional de fútbol claramente si se esfuerza por ser la mejor y alcanzar sus metas. Es la mayor celebración de este deporte en el mundo y algún día me veré allí. Para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora. Bueno, las jovencitas están recaudando fondos para cubrir los gastos de transporte y hospedaje. Si usted quiere apoyarlas, el equipo ha establecido una página GoFundMe. Usted puede encontrar un enlace en nuestra página web telemundocc.com.